Hola, hola, soy Carla, tu Linuxera de confianza, trayéndote la muy esperada opinión de Ubuntufa. Pues sí, la versión de octubre del 2022 y ahora nosotros, nosotros, todos aquí juntos, lo que vamos a hacer es ponernos la lupa, esto es un celular, pero bueno, la lupa y ver a ver qué detalles, qué novedades tiene y comentarlas un poquito en este vídeo, porque si no las comentamos pues no tendría sentido, ¿no? Porque las novedades ya las conoces, entonces nosotros vamos a comentar esas novedades, que eso es lo importante, así que, versión de Ubuntu 22.10, no recuerdo el nombre, recién se ha acabado el horno, vamos a verla, vamos a verla. Pues bien, ponemos la pantalla del ordenador ahí detrás, con Ubuntu recién instalado, es decir, no le he hecho ningún cambio, simplemente pues así es como viene. Bueno, sí que he cambiado el color de énfasis, pero bueno, un detalle que tampoco tiene mucha importancia. Me pongo en un ladito para que podáis ver la pantalla correctamente, entonces lo que vamos a hacer ahora, lo primero que vamos a hacer es ver una de las novedades más novedosas, que es el escritorio. Como veis, tenemos Ubuntu, no, perdón, tenemos Gnome, Gnome 43, y por tanto pues todas las novedades que eso conlleva, ¿no? Pues ya sabéis que ahora usamos en varias aplicaciones, usamos GTC 4, lo cual significa pues que el explorador de archivos, por ejemplo, es Responsive, pues ahí lo tenemos. Tenemos el Top Bar, el Top Menú, no, perdón, no he dejado de grabarlo. Tenemos el Top Menú, que sería esto, ah, vale, que simplemente pues con un mouse over cambio el menú. Pues tenemos el menú típico de Android, ¿no? Se parece al de Android. Bueno, está inspirado en el de Android, pienso que lo deberían mejorar un poco, pues no sé, creo que se puede mejorar más esto. Poner, en alguna foto he visto el tema de que puedes poner la foto del usuario, del avatar, aquí arriba. No sé si eso es en una beta o en, no sé, lo desconozco, pues aquí no sale. Aunque bueno, que salga la foto ahí, tampoco es que tenga mucha importancia. Ahora, esos usuarios que querían Libadwaita, ahora vais a tener Libadwaita, Libadwaita 4 ahí, puro y duro. O sea, que estaréis contentos. Pues bien, no quiero decepcionaros mucho porque la novedad más grande que vais a ver en este Ubuntu es GONOM 43. Poca cosa más, o sea, tampoco es que tenga muchas novedades. Bueno, aparte de que tenemos esto, esta cosa de fondo, no sé si es una liebre, no, parece una liebre. Esa cosa, un ciervo, parece un ciervo, ¿no? No sé. Pero la novedad más grande va a ser esa, GONOM 43. Y luego también, otro cambio que pienso que está súper, es el servidor de audio. Pues ahora Ubuntu 2210 es la primera versión de Ubuntu que trae ese servidor, que en vez de ocupar Pulse Audio, pues ocupa Pipeware, Pipeware o Wire, no sé cómo se pronuncia. Me parece súper porque está modernizando ese tipo de aplicaciones que ya requerían ese tipo de modernización. Ahora digamos que ya lo tenemos completito, ¿no? Lo tenemos completito. Porque por una parte tenemos Wayland por defecto, que esto ya hace tiempo que lo incorporaron, tener Wayland por defecto y que funcionara bastante bien en tal, en GONOM pues funciona bastante bien. Y ahora lo que faltaba era el servidor de audio, que es Pipeware. Pues ahora pues está bien que hayan hecho ya este cambio. Aún así, aquí, porque por una parte está bien, pero por otra, pienso que como que se tardan mucho, se demoran mucho en ofrecer ese tipo de novedades. O sea, es una distribución que digamos ya no es pionera en ofrecer estas novedades. Porque esto ya lo hemos visto en Fedora, en Fedora 23 creo que era, en Fedora 23 ya incorporaron Pipeware por defecto. Cosa que Ubuntu como que ha tardado un poco más, se ha demorado un poco más. Y pienso pues que está demorándose en este tipo de novedades. Penso que eso es un punto negativo para Ubuntu. O sea, está bien que lo hayan hecho, pero se demoran mucho en hacer estos cambios. Pero ahora, a lo que respecta a las actualizaciones, pues pienso que deberían ofrecerlas una vez al año y no dos veces. Porque tampoco es que tenga muchas novedades las actualizaciones. Y hace como un tiempo que las veo flojitas, veo que no tiene muchas novedades, pues me gustaría que tuviera pues algunos cambios más. Porque claro, puedes verlo muy diferente, la distribución la puedes ver muy diferente. Porque hacen este tipo de cambios, actualizan paquetes. Pero eso, a mi parecer, no es ninguna novedad. Pues simplemente están actualizando paquetes. Eso no lo veo novedoso de cara a la distribución. Es decir, de cara a GONOM sí, porque hacen cambios. De cara a las aplicaciones también, porque también hacen cambios. Pues está bien, pues de cara al usuario, pues de cara al usuario va a ver si es novedoso. Porque GONOM se ha sido actualizado y tiene este tipo de cambios. Pero no es una novedad de Ubuntu. ¿Sabéis por dónde voy, no? O sea, creo que es fácil de entender. Es una novedad de GONOM. Es una novedad de LibreOffice nueva, es una novedad de Firefox, es una novedad del kernel, que en vez de usar el 5.0, pues usan el 5.19. Y pues en el Ubuntu del año que viene, pues a lo mejor ponen el kernel 6. Y eso no son novedades de Ubuntu. Pues por ahí voy yo, ¿sabes? Cambios de la distribución en sí. Bueno, sí que he visto un pequeño cambio en lo que es la configuración. Que ahora, por ejemplo, pues la hago un poquito más grande, que se vea bien. En apariencia, antes era fondos, ahora aparece el color de énfasis. El selector del color de énfasis, pues ahora está aquí. Antes aparecía simplemente el selector de fondos y ya está. Pues ahora también tenemos esto aquí. Esto antes, los colores estaban aquí. Estaba en escritorio de Ubuntu. Estaba aquí arriba. Y podías cambiar. También estaba el switch entre tema claro y tema oscuro. Eso ahora lo han quitado porque, bueno, ya pues como que ya implementa esa funcionalidad aquí en el menú. Los fondos. Llevo ya varias versiones, varias versiones que he comentado, diciendo que cada vez hay menos fondos. Y sí, es cierto, pues los fondos que trae Ubuntu son estos. Me parecen muy pocos. Penso que debería haber más, más fonditos, ¿no? Más en variedad, ¿no? Para que el usuario pueda escoger varios fondos sin tener que instalar fondos. Que sí, que nadie los va a ocupar porque te vas a ir a Wall Heaven y descargar ahí tus fondos. Pero bueno, pienso que debería incluir más fondos por defecto. Otra novedad que sí que podemos decir que es de Ubuntu es el doc. Si te vas a... Aquí lo que son las configuraciones del doc son las mismas, pero sí que he visto alguna pequeña mejora que esto me parece bien. Estas son las mejoras que me gustan y que podríamos decir que son de la distribución. Pues yo, por ejemplo, si abro varias ventanas de un mismo programa, es decir, no estoy hablando de muchas ventanas de varios programas, sino de la misma aplicación. En este caso, pues lo estoy haciendo con Nautilus. Pues si tú las tienes aquí agrupadas, pues al hacer clic, no sé si se muestra bien en la grabación, pues se muestra el multitarea ahí, pues ahí con las aplicaciones esparcidas por la pantalla. Algo similar a lo que ya ocurría cuando hacías clic en actividades que hacía esto, ¿no? Pues ahora lo puedes hacer con una sola aplicación. Pero mira, voy a comentar una cosa. Ya que has hecho esto, ya que has puesto esta mejora, lo que pienso que también tendrían que implementar, y esto sí que es de la distribución, es que cuando tengo una ventana abierta como esta, por ejemplo, a ver si la minimizo y hago clic aquí, pues se muestra, ¿no? Eso está bien, es lo lógico. Pero cuando vuelvo a hacer clic, no ocurre nada, y pienso que se tendría que minimizar cuando haces clic y está, pues, mostrándose. Al igual que haces clic con la rueda del mouse, pues se abre una ventana nueva, y al igual que si cuando la escondes haces clic y aparece. Pues al hacer clic, yo ahora tendría que esconderse, y no ocurre nada. Es una mejora que pienso que la tendrían que implementar en el doc. Pienso que es importante, porque lo lógico es pensar eso, y que funcione. Y ya que estoy, pienso que también sería interesante poder cambiar la transparencia del doc, porque en la configuración puedes cambiar el tamaño de los iconos, ocultar el doc automáticamente. Puedes incluso cambiar entre panel o doc, cambiar la posición, cosa en Windows no se puede, en Windows 11 no se puede. Pues faltaría también el tema de la transparencia, creo que sería interesante. Otra cosita que acabo de ver ahora, es que cuando tenemos varios escritorios, como veis aquí tengo dos, ¿no? Pues, para que se vea más, pues, hago así. Como veis tengo dos escritorios. Y es que cuando pones el cursor encima del doc, y giras la rueda del mouse, también cambias de escritorio. Eso no sé si estaba, pero creo que también, pues, es una funcionalidad que me parece bien que la hayan incluido. Luego, hablando más novedades de la distribución, cuando... creo que ya lo descargué. Cuando vamos a imágenes, no. En documentos, no. Esto. Os va a parecer súper raro, porque lo lógico es que ya estuviera implementado, pero no estaba implementado. Y es que las imágenes web P, antes no mostraban la vista previa. Esto en Winom, pues, tampoco ocurre. Y ahora, en Ubuntu, los desarrolladores han hecho un plugin para Nautilus, para que tú puedas ver la vista previa a la miniatura de los... de este tipo de imágenes. Pues, igual que puedes hacerlo con los penes de los JPL, etcétera, los GIF, pues, ahora también con un web P, puedes ver la vista previa. Eso era totalmente necesario y ahora está incluido en Ubuntu. Vale. Esos son puntos que me parecen crema, que están súper bien, que tengan estas mejoras respecto a Gunon Vanilla. Porque si como distribución pones Gunon y lo personalizas y ya está, pues, como distribución tampoco es que estés aportando nada. Entonces, cuando pones este tipo de mejoras, es cuando realmente estás aportando. Y eso es lo que me gusta y lo que valoro de una distribución. Que realmente tengas un objetivo y que estés dando algún valor, a diferencia de lo que serían las aplicaciones originales. En fin, esto sería todo lo que tengo por comentar. Poquitas cosas, paquetes actualizados, aplicaciones actualizadas, Gunon 43, Pyware, esas mejoras pequeñitas y poco más. Pues, la verdad es que me gustaría, pues, ver más novedades con las actualizaciones de Ubuntu. Y eso, pues, son poquitas cosas. Lo bueno es que son mejoras. Eso está interesante, pero poquita cosa más. Así que nos vemos en otro vídeo. Chao. 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 Gracias.